Música El pasado sábado, día 4 de enero, la Joven Orquesta Autónoma de Cantabria dio un concierto benéfico a favor de Cáritas en la Sala Kassik de Santander La orquesta joven interpretó la Novena Sinfonía de Borac o más popularmente conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo así como dos villancicos, dos fragmentos de bandas sonoras y finalizó con el Aleluya de Händel Las entradas se agotaron los días previos y la recaudación se destinó a los proyectos que mantiene Cáritas en la diócesis José Luis Arango, director de Cáritas nos habla del concierto y de este festival organizado desde 2008 por la obra social de Caja Cantabria Que sí es un día importante puesto que como se ve se celebra el festival navideño que venía siendo tradicional desde el 2008 en el Teatro Kassik organizado por la obra social de Caja Cantabria y siempre a beneficio de Cáritas de Ocesana Por su parte el presidente de Caja Cantabria Eduardo Zúñiga Pérez del Molino destacó la labor de la obra social de Caja Cantabria y en particular del Kassik donde se organizó el concierto Las acciones que se realizan en este centro cultural que es sin ninguna duda el centro cultural más importante de Cantabria que tiene más movimiento que está integrado desde personas más jóvenes con un extraordinario Kassik app que funciona de forma muy bien respecto a las nuevas tecnologías pero también en colectivos de personas mayores que vienen constantemente a cantidad de actos aquí Finalmente José Luis Arango pide que tengamos esperanza frente a esta crisis económica y social El lema como saben los que nos estén viendo de este año de Cáritas a nivel confederal Cáritas española y por tanto de Cáritas diocesana de Santander ha estado basado en la esperanza y de la esperanza que tanto nos ha hablado el Papa Francisco desde el inicio de la cuaresma y nosotros que le pedimos pues tener esa firme esperanza para que la situación en general mejore y tanta gente que lo está pasando mal y a quien va destinado los ingresos de este concierto pues puedan salir adelante y recuperen la dignidad que nunca tenían que haber perdido mayores ganas de Cáritas Ainda no santísimo noria allia ayuntarlo por tanto el sueño y los ángeles no santísimo depressing niandra o no latévale no notadaki